La Asociación de Ganaderos de Vianueva Agave continúa con su actividad de Feria Agostina Vianovense, donde vamos a conocer más impresiones con su presidente, el señor Mauro Caballero. Gracias Dula, gracias Obed, a la Gerencia General de Canal 10 VIAVICIÓN, al Gereniero Freddy Gabriel Munguía, por ese apoyo que han estado dando a la ganadería y a la agricultura en Vianueva. Estamos muy alegres, muy satisfechos, las expectativas superadas en un 100%, gracias al apoyo de la Corporación Municipal del Canal 10 VIAVICIÓN, ustedes, el Ejército, la Policía Preventiva, la Fuerza Viva de Vianueva, a Industria Chamber, a la Asociación de Ganaderos, que todos están acá presentes con sus ejemplares, verdad, de las diferentes razas, para celebrar la 19ª Exposición Ganadera, en honor a un socio ya fallecido, el socio Félix Wills Gómez, que descansa en la paz del Señor. Señor, sinceramente agradecido con los amigos que nos visitan, aquí están personajes como Jacobo Regalado Waisenblut, con sus ejemplares, para apostarle al desarrollo de la economía a través del agro con el ramo de la ganadería. El desfile hípico fue todo un éxito, así nos lo confirma su presidente. Efectivamente, esos filmados que ustedes van a demostrarle al pueblo ahí, confirman, pues, que fue un desfile que superó las expectativas en un 100%, un desfile jamás, nunca visto en la historia hípica de Vianueva. Estamos viendo ese nuevo comienzo de Agavi. Este es el nuevo renacer de la Asociación de Ganaderos de Vianueva. Muchos socios creían que esto iba a quedar en ese bache, que nunca íbamos a poder salir, producto de algunos malos entendidos, pero permítame decirle a los socios y a los que no son socios, Agavi es una institución civil con personería jurídica sin fines de lucro, que tiene su propio presupuesto, su propia contabilidad y su propio departamento de asesoría legal. Tenemos nuestro contador y eso nos permite a nosotros elaborar estados financieros para hacer rendición de cuentas a todos los socios y a toda la sociedad, banca y comercio que nos han apoyado para transparentar las operaciones de Agavi. Este es el arranque de la Asociación de Ganaderos de Vianueva. Aquí debe de quedar, después de esta exposición, instalado el CREL, el Centro de Recolección de Leche, donde todos van a entregar su leche para poderse la vender a lactosa. Informó Oberio Sin Cámara, Douglas Padilla, el caballero de la noticia.